¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos reaccionando al nuevo temita que ha sacado Otain hace exactamente 21 horas, llamado 8 de octubre, y que tenía muchas ganas de escucharlo, él lo sabe, todos lo sabemos, esto va a ser una bomba y está claro, así que vamos a escucharlo. Go, 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 go! ¿Suena? O sea, debería estar sonando, ¿verdad? Así va a sonar, así va a sonar, claro que va a sonar, claro, claro. Ahora sí, ahora sí. Este es el outfit de la masacre. O sea, este es el outfit de la masacre, ya lo confirmo. A ver qué tal, familia. Hablé con Otain y me dijo que esto era rap, que esto era rap, y sinceramente se echaba de menos, ¿vale? Sí, sinceramente, yo soy sincero. Oye, loco, 490, el puto Otain dice así. Me mola, me mola el toque que le dan los agudos, bro. O sea, yo sé, yo canto y sé que los agudos por separado hacen mucha gracia y pueden llegar a sonar muy mal. Pero tío, cuando se introducen bien en el tema, hay de fondo y tal, y que se noten pero que no destaquen muchísimo, quedan de locos. De locos. Que olvidemos todos los momentos malos. Total, todos los buenos se quedaron a otro lado. Y pa' lo que nos queremos es mejor que nos odiemos. Lo tengo todo en contra. Y tu vida está en mis manos. Saliendo del problema pienso que ya no te quiero. Dejo de pensar en las cosas que se fueron. Pa' pensar en las que quedan y en las que aún no vinieron. La vida no es bonita, lo único que te das palos. No me cuelas ni una, no me tomas más el pelo. Estoy hasta los huevos de echarte cosas en cara. De decirte lo que pienso y de dejar las cosas claras. De pensar más de la cuenta y de mirar de forma rara. La persona que más quiero pa' que no me diga nada. Dios mío, chaval. Dios mío. Guárdate la polla un rato. La vida me ha enseñado que hay que aprovechar momentos. Cuando menos te lo esperas, se lo carga todo el tiempo. Y no quiero pensar en las cosas que me has hecho. Ojalá yo nunca te hubiera conocido. No tendría ahora esta presión en el pecho. Y la felicidad no la elegiría el destino. Nunca estaré para poder darte cuenta. Que las personas cambian y todo se va a la mierda. Yo siempre he sido el mismo pa' ti y soy lo que comentan tú. ¿Cuánta realidad en esta frase? Hay dos Españas. Hay dos Españas no, dos mundos, ¿vale? Hay dos mundos. El que piensa que la gente cambia y el que piensa que la gente no cambia. Yo soy el que piensa que la gente cambia. Si quiere, lógicamente. Básicamente porque yo lo conseguí en su tiempo. Y sea ciencia cierta que la gente cambia. Para poder darte cuenta. Que las personas cambian y todo se va a la mierda. Yo siempre he sido el mismo pa' ti y soy lo que comentan. Tú pa' mí no eres nadie y yo ya no quiero que vuelvas. Es demasiado tarde como pa' pedir disculpas. Deja de hacértela loca y respóndeme las preguntas. A veces pienso en otras si eres tú la que me culpa. De qué vale que me mientas y es hasta lo que me ocultas. Dejo de pensar en las cosas que se fueron. Pa' pensar en las que quedan y en las que aún no vinieron. La vida no es bonita, lo único que te das palos. No me cuelas ni una, no me tomas más el pelo. Estoy hasta los huevos de echarte cosas en cara. De decirte lo que pienso y de dejar las cosas claras. De pensar más de la cuenta y de mirar de forma rara. La persona que más quiero pa' que no me diga nada. Y tú deja de decirme lo que tengo que hacer. Lo que tengo que ver. Lo que tengo que oír. Lo que dijiste ayer. No lo quise creer. Lo dejaste caer. Me quisiste mentir. A mí déjame ser. ¿Cómo la estoy disfrutando, cabrón? ¿Cómo la estoy disfrutando, cabrón? ¿Cómo lo echaba de menos, loco? Lo que dijiste ayer. No lo quise creer. Lo dejaste caer. Me quisiste mentir. A mí déjame ser. Lo que siempre seré. Lo malo de querer. Es saber poner fin. Yo ya no sé por qué. Me quisiste joder. No lo quiero saber. Puta me sonreír. No voy a decir nada. O sea, no. O sea, no voy a decir nada. Todo el mundo lo sabe. Ha sido así. Po, 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 po. Ha entrado en tu cerebro. Le ha pegado cuatro puñetazos. Y se ha pirado. Y no hay más. Y no hay más.